La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias, les presentamos la información más sobresaliente del día. En la encuesta nacional de ocupación y empleo, referente al tercer trimestre del año, publicada por Inegi, varios indicadores en Zacatecas sufrieron una disminución, tanto en desocupación, subocupación y ocupación parcial, pero a pesar de estas reducciones también se pudo advertir un ligero incremento en el porcentaje de población que está en condiciones críticas de ocupación. Con la presencia del titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Cepeda, y ante un importante dispositivo de seguridad, se develó en letras doradas, en el Muro de Honor de la Sala de las Sesiones de la Legislatura del Estado, la frase Centenario del Ejército Mexicano. Es momento de que la poesía vuelva a acercarse a las personas y logre nuevamente una conexión con la realidad que se vive actualmente, aseguró el poeta zacatecano Beremundo Carrillo Trujillo, quien recibirá un homenaje en el marco de las celebraciones del Día Nacional del Libro. Según datos publicados en el Latinobarómetro, el 45% de los mexicanos considera que la democracia podría existir sin partidos políticos, además de que hay una elevada desconfianza hacia este sistema. Ricardo Hernández, ex consejero del IES, denunció que la 61 legislatura se ha resistido a entregar a la Sala Superior el expediente completo para iniciar con el análisis de recurso de queja, esto pese que a la ley la obligaba a hacerlo dentro de las siguientes 24 horas de presentado. La Asociación Ambulante, dedicada a producir y fomentar el cine documental desde hace más de nueve años en México y Latinoamérica, traerá por primera vez al Estado su gira de cine teniendo sedes en plazas públicas y la Cineteca Estatal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró la puerta a una propuesta innovadora, la posibilidad de que los jueces de amparo fueran procesados por no cumplir con su obligación de aplicar los criterios jurídicos nacionales e internacionales más favorables para proteger los derechos humanos del justiciable. Para mayor información consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.